Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Como de costumbre, volvemos al Evangelio del domingo pasado y recuperamos alguna frase, algún versículo, algo que nos ayude a que la Palabra de Dios entre más profundamente en nosotros. Y créeme que el versículo que hoy vamos a tratar efectivamente se refiere a eso, porque es la recomendación que Cristo hace. A ver, ¿cuál es la recomendación que hace? Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo porque primero vamos a hacer una oración y luego vamos a irnos al texto griego. Hagamos una oración, pidamos al Señor que su Espíritu llegue a nosotros, que nosotros nos aproximemos a la Palabra de Dios con fe, con amor, y podamos vivir esta Palabra profundamente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado estaba Cristo hablando a un grupo de fariseos y les hacía la comparación entre un rico que la pasaba muy bien, muy pero muy bien, y luego un pobre que se llamaba Lázaro y que sufría mucho, pero que por lo visto nunca fue objeto de atención para el rico. Al rico nunca le interesó este pobre, solo le interesó cuando ya se había muerto y quería que el pobre lo ayudara para sufrir menos. Bueno, un poco en la conclusión de ese texto que llega hasta el versículo 31, en la conclusión de ese texto, pues nos encontramos con que Cristo les dice a estos fariseos, pues en la práctica se lo está diciendo a ellos, les dice, miren, es importante que ustedes tomen en serio la palabra de Dios. Ya no hablo más, vamos con nuestro versículo Lucas 16, 29. Y dice así. ¡Acusa, Tosan, Autón, Acusa, Tosan, Autón, Acusa, Tosan, Eso suena bastante semejante a nuestra lengua, pero aquí tenemos el texto transliterado. A ver aquí con la transliteración, qué bueno que lo cantemos. Ejosi, Ejosi Moisea. Ejosi viene del verbo ejo, que en griego quiere decir tienen, tener. Entonces Ejosi quiere decir tienen. Moisea, eso tiene que decir Moisés, tienen a Moisés. Cae tus profetas y a los profetas. Ahora, acusatosan. Suena muy parecido a acusar en español, pero no es acusar. Más bien tiene que ver con la acústica. Acústica. Acusatosan. Que oigan, que los oigan. Acusatosan autón. Que oigan a ellos, a Moisés y a los profetas. Este es Cristo invitándonos a que escuchemos la palabra de Dios. Porque decir Moisés y los profetas era como decir la ley y los profetas. Es decir, la Sagrada Escritura. Ejosi Moisea. Cae tus profetas. Acusatosan autón. Acusatosan. Acusatosan autón. Acusatosan. Acusatosan autón. Acusatosan. Acusatosan autón. Acusatosan. Que los escuchen. Que oigamos la palabra. Que esa palabra llegue a nosotros. Por eso decía al principio de este repaso. Que esta palabra llegue a nosotros. Que esta palabra la hagamos nuestra. Acusatosan autón. Ejosi Moisea. Ejosi Moisea. Cae tus profetas. Tienen a Moises y a los profetas. Acusatosan autón. Acusatosan autón. Acusatosan autón. Acusatosan autón. Acusatosan autón. Acusatosan autón. Acusatosan. Que Dios te bendiga, y sobre todo, que escuchemos la palabra de Dios. Cristo decía la ley y los profetas, esa era la escritura que existía en ese tiempo. Nosotros tenemos no solo el Antiguo, sino también el Nuevo Testamento, que lo escuchemos. Dios te bendiga, hasta la próxima.